Bueno chicos, ya estamos por aquí, de vuelta volvemos de nuevo con el castellón de Oscar Cano, chicos, tenemos el primer partido, el primer título, mejor dicho, en juego de la temporada en agosto, la Supercopa de Europa frente al Manchester City, ya sabéis, el campeón de la Champions, que es el City contra el campeón de la Europa League, que somos exactamente nosotros. He visto mucha controversia con Pablo Fornals, el pobre Pablo Fornals que no ha hecho nada y todo el mundo ya lo está criticando y acaba de llegar, a ver, entiendo lo que queréis decir, entiendo que no es un jugador rápido de banda, pero yo precisamente lo expliqué, dije, a ver, tenemos a Facundo que es rapidísimo y a Randy que es rapidísimo, pues añadimos más calidad al equipo junto a Ager Akeche y a la hora de dar ese último pase no solo tenemos que depender de Ager Akeche o del media punta en cuestión, puede ser Akeche, Enríquez o... ¿Quién sabe si Carrillo esta temporada jugará mucho? Que tampoco lo sé, pero ya que tenemos, pues eso, dos jugadores tan rápidos y tan determinantes, añadimos a alguien con más calidad también, porque Íñigo Muñoz sí tenía esa velocidad, pero tampoco hacía, entre comillas, no, entre muchas comillas, ya me entendéis, tampoco hacía gran cosa como para decir, wow, es determinante, no era Facundo, obviamente, no era Randy Íñigo Muñoz y Akeche cuando tenía su día era un espectáculo dando esos pases, esos últimos pases, esas asistencias de gol que podían ser determinantes, pues añadir a otro jugador más como Pablo Fornals, que encima es un ex albinegro, creo que podría venir bien, si no va bien por lo que sea, pues nada, lo venderemos, ya ha sido una cagada y asumo totalmente la responsabilidad, pero yo creo, repito, que lo puede hacer bastante bien y que nos puede aportar una barbaridad de cosas, o sea, de todas formas, vamos a mirar los planes de desarrollo para ver qué le podemos poner, porque obviamente lo suyo sería, pues, mejorarle la velocidad, ¿no?, como ya he dicho antes, segundo medio centro, por ejemplo, mejoraría velocidad y aceleración, pues vamos a ponerle esto, son 46 semanas, obviamente, Pablo Fornals con 29 años tampoco creo que mejore mucho, o sea, yo creo que subirá 84, como muchísimo, 85 de media, como muchísimo, repito, pero, pero bueno, creo que puede venirnos bien y en caso de que no nos convenzca, pues podríamos llegar a transformarlo a MCO que tarda solo 4 semanas, recordad que antes de tener a Íñigo Muñoz en banda izquierda y tener a Facundo, teníamos en banda izquierda, jugando como media punta, no como banda izquierda, a Álvaro Fidalgo, y creo que Álvaro Fidalgo funcionó bastante, bastante bien, así que vamos a darle un voto de confianza. He apuntado a algunos jugadores que he ido leyendo, ¿vale?, bueno, creo que he apuntado a todos, si no recuerdo mal, no estoy seguro, pero bueno, vamos a ordenar así por, por, por los que hemos ojeado y tal, para, para que los veáis, ¿vale?, vamos a ver, he apuntado por cierto también a Kanté, a Traoré, a Neymar, por simplemente saber si se retiraban o no, a Dama Traoré pensaba que, no sé por qué, lo hacía yo más mayor, pero todavía le queda bastante, en Gol o Kanté, pues yo creo que le quedará una temporada, como mucho, dos, dos, esta temporada no se retira, así que yo creo, dos como mucho, sí que este tío que ya tiene un precio asequible, 86 de media, cuidado, y Neymar todavía le queda, todavía le queda, 33 años, todavía tiene edad, por cierto, Marco Gurella que lo leí alguna vez, fijaos el valor que tiene, o sea, totalmente inviable, y bueno, y la media, es que lo leí como diciendo, trátelo de suplente, tal, sí, ¿no?, sería un suplente de garantía, ¿no?, 89 de media, igual es excesivo. He apuntado a Vagnoman, que por cierto, tiene una cláusula de 70 millones, así que creo que va a ser un poco inviable, no sé, Yañón tiene 50 de cláusula, veremos el valor que tiene, los tengo todos en observación, Facundo Medina yo no lo conocía, así que, pues eso, lo tenemos también en observación, Eduardo Cuaresma también, y el último Juan Cruz, Comar, argentino del Crystal Palace ahora mismo, que, pues eso, también lo tenemos en observación, porque estos últimos, estos tres últimos no los conozco, sinceramente, Yañón sí, Vagnoman obviamente, pero estos tres últimos, sinceramente, es que no tengo ni idea de quiénes son. Por otra parte, no tenemos ahora mismo presupuesto, no salen jugadores, no sé el por qué, o sea, podríamos hacer así, porque sueldos tampoco vamos a gastar mucho, o sea, los jugadores no van a cobrar más de 100.000, ni de coña, así que podríamos tener así, ponerlo en 21 millones, bueno, no estaría mal, pero necesitamos que salga gente, y si no sale gente, tenemos un problema, pero bueno, tenemos también un partidazo ahora por delante bastante interesante, vamos a ver el equipo que tiene el City, Ederson, Laporte, Adarabiollo, Pedro Porro, Saúl por banda izquierda, Rodri de medio centro defensivo, De Bruyne y Oda en el medio del campo, Bernardo Silva por una banda, Sterling por la banda izquierda, y Milik de delantero, un delantero un poco peculiar, ¿no?, para el City, el City que tiene tanta pasta y tal, que traigan a este, a, ya lo diré, a Milik, me parece un poco, un poco random, pero bueno, también había pensado en Pablo Fornal ponerle otro tipo de instrucción, en vez de quedarse la banda, pues tirar diagonales, o libertad de movimientos, cualquier movida, sí, desmarcarse, jugar en corto, por ejemplo, también puede venirnos bien, podríamos probarlo con jugar en corto, para que venga a recibir, para que sea un jugador de, de toque, en vez de irse de, en velocidad, ¿no?, creo que me estoy explicando muy mal, pero creo que me estáis entendiendo, ¿no?, espero que me estéis entendiendo, y poco más, va a debutar, va a debutar como titular, porque viene obviamente para ser titular, repito, espero, espero, no tener que arrepentirme, si me arrepiento, pues bueno, sacaremos el mismo dinero, por lo que lo hemos comprado, o sea, seguro, 40 kilos, le sacaremos seguro, así que tampoco hay problema, tenemos esta temporada, no sé si a mitad de temporada se puede llegar a vender, creo que no, pero bueno, en caso de que se pudiera, pues también lo intentaremos vender, creo que no se me olvida comentar nada más, por, 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 por aquí, nada, no, no, no me falta nada por comentar, chicos, primer título en juego, tampoco es un título que me apasione, la verdad, no me, ya ves tú, la Supercopa de Europa, jugamos contra el campeón de la Champions, que es el City ahora mismo, un poco complicado que nosotros la ganemos, pero bueno, vamos a intentarlo, obviamente, vamos a disputar nuestro primer título de la temporada, ya sabéis que esta temporada está llamada a ser una de las más importantes, teniendo en cuenta también que la temporada pasada fue espectacular, ¿no?, conseguimos un doblete, finalistas de Copa estuvimos a punto de hacer un triplete, en una temporada que no se pretendía nada de eso, entonces, pues, bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no?, de este primer título y a ver qué pasa, chicos, contra el Manchester City, la final de la Supercopa de Europa, en definitiva, vamos para allá. Comienza la Supercopa de Europa frente al City, equipo que creo que actualmente es infinitamente superior a nosotros, aunque sí que es cierto que, bueno, tampoco, tampoco creo que esté muy alejado, o sea que, infinitamente superior me refiero a que, a que tiene un nivel muy bestia, fijaos la presión que está haciendo ya, pero tampoco creo que sea tan exagerado como, a diferencia de nosotros, ¿eh?, yo creo que podremos, podríamos, mejor dicho, llegar a plantarles cara, eso sí, tenemos que jugar los 90 minutos concentradísimos y tremendamente bien. Saul Iñiguez, aguantando en manda, perfecto, Willem Ciprián, no va a haber falta, ¿eh?, Facundo deberías haber corrido ahora como un bestia, pero bueno, Ciprián jugando con Randy, le persigue la por su compatriota, Randy que tiene más velocidad, Randy que tiene que recorta, podría buscar el tiro, Randy que recorta, vuelve a tocar con Willem Ciprián, Ciprián que va a buscar, menudo pase lamentable, de verdad, menudo pase lamentable, mira que era una ocasión clara y un pase totalmente fácil, ¿eh?, pues mira que liada de Willem Ciprián, de verdad, Sterling, Sterling tocando con Saul Iñiguez que vuelve a incorporarse al ataque, que este Saul no sabe a qué está jugando, ¿eh?, o sea, que esté subiendo tanto me parece un, vamos, una locura, una locura, porque como pillemos ahora el balón con Facundo, Saul no, vamos, le va a faltar 8 pulmones para pillarlo, Oda, Oda que entra dentro de la hora, le pase buenísimo para Sterling, ¿para dónde me es lié?, ¿para dónde me es lié?, minuto 18, ocasión clarísima ahora del Manchester City que acaba en córner. Oye, no, 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 esta presión que están haciendo es espectacular, ¿eh?, es espectacular la peña, bien la peña, madre mía, qué presión están haciendo tú, no hay manera de salir de aquí, no hay manera, ¿eh?, Facundo Eritier tocando bien ahora con Willem Ciprián, el balón para Luis Milla, Luis Milla que va a ver cómo se incorpora también al ataque, Alex Moreno, intentamos hacer el 2 contra 1, el balón buenísimo por dentro para Pablo Fornal, va a retrasar con Akeche el balón de primera, buenísimo para Randy, golazo, golazo de Randy en teca, el Castellón sigue funcionando a la contra, Randy que va a la camarita, se besa el escudo obviamente, es el mejor delantero de la historia del Castellón, segurísimo, y uno de los mejores delanteros actualmente del mundo, buena jugada a la contra, prácticamente todo a dos pases, o control y pase básicamente, la buena, perdón, la asistencia de Akeche y la definición perfecta de Randy, da la sorpresa ahora mismo, la Supercopa, el Castellón, y bueno, después de varias ocasiones bastante claras o bastantes acercamientos claros por parte del equipo de Guardiola, pues al final, en una contra, seguimos en nuestra tónica, en nuestra dinámica, salimos súper rápido, bastante eficaces y como siempre, el de siempre, Randy en teca adelantando al Castellón en una competición que nunca habíamos disputado y que es probable que cueste mucho de volver a disputar, porque tendríamos que ganar o la Champions o la Europa League y es, ya sabéis, bastante complicado ganar eso, Kevin De Bruyne intentando meterse, cuidado la réplica inmediata, Hugo Guillamón que tapona muy bien y puede sacar el balón por dentro, madre mía, se la jugó, pero consigue sacarla bien ahora, Aguera Ketche que protege un poco, es que están haciendo una presión que no es normal, eso sí, si salimos de esta presión, fijaos, salimos totalmente solos, qué buen pase ahora de Pablo Fornal, Luis Villa que va a volver a encontrar a Randy, es que no entiendo por qué salen a presionar tanto, Randy en teca que puede poner el segundo golazo, madre mía, el City la que le puede caer si sigue presionando, madre mía, la que le puede caer al City si sigue presionando, minuto 34, segundo gol de Randy, otra vez nos libramos de una presión que han hecho bastante nefasta y otro golazo de Randy que no dudó ni un segundo, podría haber intentado asegurar con Facundo, podría haberle venido el miedo, pero es que Randy no tiene miedo a nada, golazo del francés y 0-2 en media hora a favor del Castellón, y la verdad es que se me hace raro estar ganándole ahora mismo al City, también te lo digo, que repito, la Supercopa de Europa no creo que sea un torneo o un trofeo que le importe mucho a los demás equipos, o sea, ni tan siquiera al City, que el City es un equipo que aspira a ganarlo todo, como puede ser el Barça también, el Madrid, no creo que sea un trofeo que le importe mucho a los clubes, porque es una copa que bueno, vale, sin más, o sea, si ya has ganado la Champions, ¿para qué más te da ganar la Supercopa de Europa, no? Por lo menos en mi opinión, repito, pero claro, se me hace totalmente extraño estar ganándole al City, que parece que al descanso vayamos a ir 0-2, y todo viene, repito, por lo que he comentado ya varias veces, porque están haciendo tal presión, que obviamente si les sale bien nos puede complicar la vida, pero claro, si les sale mal, como ha sido en esos dos casos de los dos goles, pues prácticamente nos plantamos solo, que es lo que ha pasado con Randy, que obviamente la eficacia, la eficacia, perdón, la sigue teniendo por las nubes, la primera parte, como ya sabéis, a punto de acabar, Oda, Oda que quiere irse de Luis Milla, le metió el pie, pero el balón le rebotó a Kevin De Bruyne, baja Pablo Fornals a ayudar, perfecto Pablo Fornals, aunque va a ser córner de nuevo, madre mía, no salimos ahora de aquí, va a acabar la primera parte con este córner, Kevin De Bruyne la pone al palo corto, Sterling que prolonga, la peña que despeja bien de cabeza, se la puede quedar Pablo Fornals, madre mía, el salto que le ha pegado por arriba, final de la primera parte, Manchester City 0, Club Deportivo Castellón 2, la Supercopa ahora mismo prácticamente está no sentenciada, porque es el City, pero sí que es cierto que viendo el juego que estamos haciendo ambos equipos, el City si sigue jugando así, lo va a tener muy complicado de remontar, y por si alguno tiene dudas y está diciendo, madre mía, es que le estás ganando al City, no tiene gracia, tal, porque va sobrado, vamos a ver, 70% de posesiones, que lo que es el balón yo no lo estoy tocando, que hemos tirado dos veces, dos a portería, dos goles, ya está, es Randy chicos, es Randy, no soy yo, es Randy, la culpa a Randy. Por cierto, con respecto a lo de Pablo Fornals, que me acabo de acordar ahora, tened en cuenta que Aguera Queche tiene una edad, puede ser que esta temporada, yo que sé, espero que no, no, pero puede ser que pegue un bajón importante, al final Pablo Fornals se acabe, bueno, que recuperación, espérate, espérate, Pablo Fornals que recorta el pase buenísimo para Aguera Queche, que tira la vaselina al rebote, bueno, 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 golazo de Aguera Queche chicos, minuto 56, el Castellón que prácticamente sentencia a la Supercopa porque el City sigue jugando a lo mismo, a dejar a todo el mundo arriba, a presionar arriba como perturbados y atrás no están teniendo ningún tipo de consideración, ya sabéis que el City en defensa tampoco es un equipo muy bueno, tanto en la vida real como en el juego, o sea, no es un equipo muy fuerte defensivamente hablando y ahora, la verdad es que hemos tenido bastante fortuna, esa recuperación de Pablo Fornals y luego la definición de Aguera Queche que rebota, bueno, se la para Ederson y le favorece de nuevo a Aguera Queche, pero lo que decía, ¿no? que Aguera Queche ya tiene una edad, puede ser que pegue un bajón, tiene 31 o 32 años, no lo sé seguro, pero obviamente va a ir a menos, ya creo que tiene 81 de media, si no recuerdo mal, va a ir a menos, no va a mejorar más, no creo, vamos, no creo que mejore más, entonces, en parte, puede ser que Pablo Fornals esta temporada, al final acaba jugando de media punta, rotándolo con Aguera Queche y con Enriques, incluso Enriques puede jugar también en banda, porque tiene cierta velocidad, más que Pablo Fornals, que puede permitirle jugar en banda, podríamos incluso transformar a Enriques de banda también, o sea, hay muchos factores ahí, madre mía, que salvada de Luis Milla, hay muchos factores ahí, creo, repito, que Pablo Fornals es un buen fichaje, de momento, lo poco que ha hecho, mira, lo ha hecho bastante bien, vamos a ver con el córner de Bernardo, el Silva ha entrado, o Ximén, por Milik, eso sí, eso sí que me parece un delantero top, cuidado ahí de Bruin, que no sé qué ha hecho, pero se la ha dejado perfecta, Saúl Ñique dentro del área, para donde me eslie de nuevo, minuto 65, chicos, vamos a aprovechar para hacer algún cambio, porque el partido está muy fácil, así que, o sea, muy fácil, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy bien, ¿no? Lo tenemos muy a favor, quiero pensar en las palabras, Randy fuera por Ferreira, ¿vale? Vamos a probar a Jesús Ferreira, Íñigo Muñoz en banda, y Enriques por Aguera Queche, chicos, vuelve Rafael Enriques, y a ver el córner ahora de Bernardo Silva, la va a volver a poner el portugués al punto de penalti, perfecto, ahora, no sé quién era el que ha despejado, pero muy bien, Enriques, el balón se lo va a quedar Jesús Ferreira, que se va con el balón controlado, bastante bien ahora el estadounidense, sale rapidísimo, tiene todo el campo, ¿eh? Todo el espacio del mundo la puede colgar toda, buenísima para Facundo, que puede marcar el cuarto, madre mía, chicos, 0-4 al Manchester City, el Castellón, todos los goles prácticamente a la contra, ¿eh? Todos los goles, a excepción del gol de Aguera Queche, del tercero, han sido todos los goles a la contra, en defensa al City da pena, repito, repito, no es lo mismo jugar contra el City de esta Copa que jugar en Champions, o sea, ni en la Liga, no es lo mismo, ¿vale? O sea, yo sabía que el partido iba a ser más asequible, por lo que os digo, porque la Supercopa de Europa tampoco es una competición, por lo menos, repito, bajo mi punto de vista, que sea tan sumamente importante como puede ser la Champions y demás, pero tampoco me esperaba ir tan tranquilo, ¿eh? Está muy gruza, otra vez vuelve a presionar y otra vez salimos de la presión como si nada, Facundo, que no tiene prisa, madre mía, espérate, la que acabamos de preparar, pensaba que me comía de Bruin, ¿no? O sea, vamos a ver, la velocidad que tiene y el cansancio que lleva acumulado de Bruin, no esperaba que me pillase, defendemos bien y sacamos el balón de nuevo, Rafael Enríquez abriendo la banda hacia Facundo, Saúl no lo puede pillar, es imposible, chicos, va a marcar, va a marcar Enríquez, si no hay una catástrofa, marca Enríquez, chicos, marca Enríquez, marca Enríquez, el quinto minuto, 78 y medio, Rafael Enríquez que vuelve a reencontrarse con el gol, golazo del canterano brasileño, 0 a 5 al City, chicos, yo no sé qué está pasando, o sea, repito lo que he dicho antes, me lo esperaba fácil el partido, entre comillas, ¿no? Podría haberse complicado, podríamos haber ganado nosotros, ellos, lo que fuera, pero tampoco me esperaba esto, o sea, a la contra los estamos pillando solos, es que nos vamos solos, es que están presionando en momentos que no tienen ningún sentido, humillación histórica al City de un equipo que seguramente el City ni lo conocía ya, o sea, ni lo tenía en cuenta, ¿no? Pues váyatela, fijaos, mira, 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 mira toda esa presión, pero ¿por qué esa presión? No lo entiendo, no lo entiendo, fijaos, salimos súper fáciles, Jesús Ferreira aguantando el balón, retrasando con Rafael Enríquez, el pase demasiado largo, Luis Millón, madre mía, se le llegó a hacer falta roja directa, te lo digo, Varela tocando con Oshimén, esto que va a acabar, chicos, somos campeones de la Supercopa de Europa, increíble lo que acabamos de hacer, repito, para mí no tiene ningún sentido, tampoco tiene mucho valor, repito, por cómo ha jugado al City, no, es que no tenía, es que no tiene explicación, no tiene explicación, o sea, un equipo te puede presionar en determinados momentos del partido, pero que cuando tú tienes el balón salga la presión como perturbados, también entiendo que por eso estaban tan cansados, eh, o sea, es que solo con hacer, what the fuck, la camiseta de Hugo Guillamón, se la han roto, lo habéis visto, ¿no? Eh, solo con hacer tres o cuatro pases bien dados, salíamos de la presión y nos quedábamos solo, fijaos el gol de Enríquez, por ejemplo, o sea, se iba Facundo solo y Enríquez entraba solo, podría haber hecho lo que me hubiese dado la gana, le he regalado el gol a Enríquez como podría haber marcado con Facundo de tacón, así que chicos, tampoco le vamos a dar mucha importancia a esto, yo por lo menos, vamos a ser humildes, hemos ganado la Supercopa de Europa, le hemos metido cinco al City, vale, pero ya está, lo dejamos ahí porque si no, la ida de hoy ya va a ser Borupetal. Ahora mismo tendríamos unos 22 millones, vale, ha subido un poquito obviamente porque nos han dado dinerito, pero claro, tampoco sé si nos llega para algún defensa de los que teníamos observados, a ver si llegar nos llega, obviamente, para Tarín, por ejemplo, lo podríamos comprar, pero claro, eh, yo tenía, me suena, creo recordar que teníamos un lateral derecho que me llamó la atención, vamos a filtrar por el lateral izquierdo, eh, creo recordar que teníamos, creo que el lateral derecho sale antes o después del central, no me acuerdo, espérate, a ver, aquí, vale, este era, Alex Vigo, teníamos un lateral derecho que era muy interesante, al igual que Pozo también, es verdad, Alex Pozo, 79 de media, creo que nos pueden venir bien ambos, como titulares, obviamente, eh, sí que es cierto que Alex Vigo, pues, cuesta entre 25 y 35 millones, y Pozo cuesta entre lo mismo, vale, 26 años, 26 años, la misma media prácticamente, Alex Pozo, pues, es, eh, bastante rápido, tiene mucha, 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 mucha calidad, eh, bueno, es, es ofensivo y defensivo, no, eh, tiene bastante nivel, y Alex Vigo, también es bastante rápido, un poquito menos, pero bastante rápido, y tiene menos calidad, sí que es cierto, así que, creo que, por números sería mejor Alex Pozo, por números, pero claro, el valor que tiene, es que, repito, es que si no vendemos a nadie, no, no puedo fichar tampoco, porque es que me quedaría a cero, e incluso me faltaría dinero para poder fichar a más, entonces, no sé qué hacer, no sé si seguir esperando cuánto queda, cuánto queda de, de mercado, de mercado, madre mía, el hipo que me ha entrado de repente, cuánto queda de mercado, porque es que, queda esto, ¿no? Ya está, sí, queda esto, quedan dos semanas, y no ha llegado ninguna oferta, desde dos meses que hemos tenido, no ha llegado ni una sola oferta, por jugadores de los que quiero sacar, entonces, no, no le encuentro el sentido, de todas formas, pues bueno, tenemos partido contra el Madrid, chicos, empezamos la liga sin fichar, bueno, sí, hemos fichado a Paul Fornals, pero, me refiero, prácticamente sin fichajes, ¿no? Ya me entendéis, Ciprián por cierto, está cansado, se ha quedado cansado del partido, no me gusta nada esto de Ciprián, de que se canse tanto, y eso que tiene 81 resistencia, que no es poco, y se sigue cansando demasiado, a ver las instrucciones, Pablo Fornals me ha funcionado muy bien, con esto de jugar en corto, así que vamos a dejarlo así, no sé si aquí le podríamos poner, algo de tirar diagonales, libertad de movimientos, vamos a poner libertad de movimiento, vamos a probarlo así, quizá nos pueda venir, bien a nosotros eso, y por lo demás ya está, a Meslea ha subido un puntito de media, así que ole, eso que nos llevamos, y por lo demás, por lo demás, por lo demás, creo que ya está chicos, equipo titularísimo, el Madrid, que tiene pues a Courtois, a Joe Gómez, a Koulibaly, Montiel, Robertson, Matos García, Fede Valverde, Odegaard, Luis Alberto, Rodrigo Góez, y Vinicio Junior, no cambia nada chicos, Montiel puede ser, pero creo que ya lo tenían, no estoy seguro, no cambia nada del equipo, un egibazo al Real Madrid, nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiarles, venimos de ganarle 0-5 al City, en un partido que no tiene ningún sentido, o sea que no hay que, yo personalmente no lo contaré, vale, no contaré ese partido como algo histórico, porque me parece, me parece abusivo lo que acaba de pasar, es que repito, es que estaban presionando tanto, que si salías bien de la presión, ya está, te quedabas solo, entonces tampoco tenía mucho mérito, pero bueno, en el Estadio Santiago Bernabéu, chicos, comienza otra temporada, comienza una temporada, en la que vamos a disputar Champions, en la que la Junta Directiva, nos ha marcado como objetivo, ganar la Liga, y llegar a cuartos de la Champions, entonces, comienza una de las temporadas, probablemente más complicadas, de la historia del Castellón, con muy, muy pocos refuerzos, viene a ser, Pablo Fornals, y Jesús Ferreira, ya está, no ha tenido más refuerzos, hace falta, un defensa, porque como se me lesione, Guillamón, o la Peña, o los dos, o Muguruza, tal, vamos a tener un problema, y muy serio, y dicho esto chicos, en el Bernabéu, y en definitiva, comienza, la temporada, comienza el partidazo, contra el Real Madrid, empezamos, ya sabéis, la Liga, de una forma bastante tremenda, eh, partido contra el Madrid, y luego contra el Barça, y venimos de jugar contra el City, la Supercopa de Europa, así que, cuidado, eh, cuidado, porque tenemos que tener, toda la concentración posible, en estos partidos de inicio, porque, imaginaos que empezamos ganándole al Madrid y Barça en Liga, puah, ya sería un golpe encima de la mesa, eh, ya sería decir, ojo que el Castellón vuelve a intentar ganar la Liga, que la temporada pasada no lo tenía ni en mente, y, y la ganó, imaginaos ahora con toda la mentalidad puesta en ganar la Liga, el Castellón puede ser un equipo de, de dar bastante miedo, a la par que asco, así que, vamos a intentar hacer lo posible, obviamente, y, y a ver si conseguimos llevarnos una victoria, o por lo menos un punto, yo con un puto, un punto, perdón, madre mía, un punto del Bernabéu, la verdad es que me conformo, vamos a ver, Pablo Fornals va a buscar el centro, buenísimo, a punto de llegar, Facundo, se la queda Luis Milla, toca rápido con Ciprián, Ciprián encontrando a Aguera Queche entre líneas, Aguera Queche que protege, Aguera Queche, el pase no iba ahí, el pase iba a Facundo, por favor, Aqueche, te has liado, te has vuelto loco, Odegaard, Odegaard que retrasa con Coulibaly, Vinicius, lesión superada, me alegro Vinicius, Luis Alberto, Luis Alberto que sale con el balón, bastante tranquilo, Hugo Guillermo que lo persigue, el balón para Martín, Odegaard, Odegaard que gira al capitán del Madrid, me parece un poco llamativo, la verdad, yo se lo hubiera dado a Fede Valverde, pero bueno, el pase buenísimo, Vinicius, gol, pues ya está chicos, primera ocasión del Madrid, primer gol, o sea, estamos nosotros dominando el balón, recuperan ellos la posesión, y esto es lo que tienen los equipos grandes, el Real Madrid te marca, Vinicius Junior, se ha comido literalmente a Muguruza, hay que admitirlo, Muguruza ahí se ha dormido, creo, vamos a verlo de todas formas, pero creo que sí, creo que se ha dormido bastante, sí, se ha dormido, se ha dormido muchísimo, Mesli tampoco podía hacer gran cosa, era un 50-50 entre portero y delantero, o se la para o marca, ya está, tampoco tenía más misterio, no creo que lo hubiese tirado fuera Vinicius, en ningún sentido, y gol del Madrid, y fijaos como cambia, del partido de Supercopa a esto, o sea, el Madrid ahora no está presionando a lo loco, sin ningún sentido, el partido está igualado, de hecho, nos han marcado ellos primero, de todas formas, las estadísticas contra el City, al acabar el partido, la posesión volvía a ser otra vez, tremendamente para ellos, abusivamente para ellos, de hecho, y aparte ellos habían tirado 4 tiros a portería, y nosotros 6, o sea, y nosotros de 6 hemos marcado 5, y ellos ninguno, podríamos haber acabado el partido perdiendo 4-0, y no hubiera pasado nada, o sea, pero mira, se ha dado el partido para nosotros, cuidado con la siguiente, Odegaard de nuevo, menos mal, menos mal que ha metido el pie ahí, este Hugo Guillamón, acabamos en cortito, tranquilamente, y seguimos, porque estamos jugando bien, repito, no estamos llegando mucho, eso sí que es cierto, pero estamos jugando bien, el problema es que llegan ellos, te marcaron un gol, te quedas tú, bueno, bueno, Randy o Facundo, uno de los dos, está jugando mal, no sé cuál es el de los dos, porque el pase era lamentable, pero es que el desmarque no tenía sentido tampoco, o sea, estaba totalmente parado, le doy el pase y se va, tengo ahí problemas, tengo ahí problemas, cuidado la peña, que no te cojan la espalda, madre mía, Luis Alberto, cómo se lo ha comido, cómo se lo ha comido, para dónde me eslía, córner, madre mía, la defensa, estamos mal, estamos muy mal, los 4, Alex Moreno, Hugo Guillamón, la peña y Muguruza, nos están cogiendo la espalda de unas maneras que no tienen ningún sentido, Robertson, bastante frenado ahora por Muguruza, consigue tocar de nuevo con Vinicio Junior, fuera del juego, menos mal, porque vaya tela en ataque, o sea, nosotros en defensa, ellos en ataque obviamente sabíamos que son buenos, pero es que nosotros en defensa estamos dando lástima, o sea, Willem Ciprián, oye, de verdad, Randy, o me haces un movimiento, tío, o te cambio, macho, o sea, no te puedo tener ahí tan estático, macho, necesitamos salir de aquí, si tú te quedas parado, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago? O sigo, vuelvo a empezar atrás, Randy, por favor, venga, más movimiento, estamos jugando mal, o sea, al principio he dicho que estábamos jugando bien, sé que me estoy contradiciendo constantemente, pero estamos haciendo cosas muy raras, o sea, estamos con el balón a los pies, no lo estamos haciendo mal, pero Facundo, Randy, Akeche, Fornals, no están moviendo prácticamente, no están dando oportunidades al equipo que salga con el balón jugado, es como que tenemos o que pegar un pelotazo, o seguir tocando atrás, y obviamente eso no nos interesa a nosotros, y luego en defensa estamos dando toda la pena, o sea, eso hay que reconocerlo. Venga, por favor, vamos a ver si esta segunda parte, si cambiamos todos, todos, absolutamente todos, los once, un poquito la actitud, la actitud sobre todo es lo que nos está matando ahora mismo, porque es que, repito, es que a la hora de sacar el balón jugado, si nuestros jugadores de arriba, me da igual quien sea, no se mueven, obviamente no podemos sacar el balón, o sea, necesitamos movimientos, eso es Randy, eso es, aunque no te la dé ahora, pero es lo que, madre mía Facundo, hijo, madre mía Facundo, hijo, de verdad que he partido estar haciendo tú también, pero es lo que necesito, que se muevan, aunque creen espacios, aunque luego yo no se la dé a él y se la dé a otro, ya ha creado un espacio que nos permite salir, entonces, eso es lo que necesitamos, aparte que tiene la instrucción de desmarcarse, hombre, que se tiene que desmarcar, punto, y luego ya Facundo, pues cuando quiera que dé un pase bien, Mato García, en la frontal del área, retrasando con Odegaard, podría entrar dentro del área, efectivamente va a entrar el capitán, bien ahora Hugo Guillamón, pero tampoco conseguimos recuperar, se la queda Rodrigo Góez, Hugo Guillamón, que sale ya a la desesperada, tampoco la recuperamos, tampoco lo hace Ale Moreno, Odegaard tocando, madre mía, el tiro, menos mal que ha rebotado, se la va a coger de nuevo, Fede Valverde, el balón para Robertson, presionado por Facundo Iridier, por Muguruza, presionados por todos, no hay manera de recuperar el balón, menos mal Muguruza, menos mal Muguruza, Pablo Fernández fuera, metemos a Íñigo, vamos a buscar la velocidad ahora, las instrucciones se las vamos a cambiar, obviamente, por si le quedan las instrucciones, ataque equilibrado, ataque equilibrado, se lo dejamos todo por defecto, y Willan Cipre también fuera, Luis Milla de medio centro normal, vamos a meter a Nacho Arce, el último cambio, no sé qué hacer, si Jesús Ferreira por Randy, o Akeche por Enrique, no sé, no tengo ni idea, vamos a aguantarlo un poquito de momento, que no hay manera chicos, que nuestro ataque no funciona, nuestro ataque no funciona, nuestra defensa está dando pena, está siendo un partido, pues mira, todo lo opuesto al City, cuando el City nos ha salido todo perfecto, todo muy bonito, camino de rosas, y fijaos, fijaos ahora, los dos defensas se quedan parados, golazo, y ya está chicos, estoy totalmente desesperado en este partido, o sea, que estoy totalmente desesperado, no sé qué hacer, Randy, Facundo, Akeche, Pablo Fornals, o Íñigo, me da igual, no se están moviendo prácticamente nada, cuando dan un pase lo dan mal, luego nosotros sacamos el balón desde abajo, se tiran al suelo, y nos cortan todo tipo de pase, fijaos ahí los doce, Hugo Guillermo y Ale Moreno, ¿qué hacen? Tengo que sacar obviamente un poco al portero, otra vez otra vaselina, ya está, o sea, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No puedo hacer más, es que no puedo hacer más, si mis jugadores no responden, yo ya, es que me puedo volver loco, a ver el corner, Rodrigo Goez, la pone casi a la frontal, bien Luis Milla despejando, pero obviamente no tenemos a nadie ahí, tiene que salir un poco Íñigo, a ver si recuperamos ahí, a ver si recuperamos ahí, Íñigo no llega, Ale Moreno que se deja a Maxi Gómez totalmente solo, o sea, ¿por qué? Tío, ¿no ves que está solo? ¿Por qué no vas a por él? Es que no lo entiendo, Maxi come de nuevo, retrasando para Roberson, marcarnos el tercero, si ya me da lo mismo, o sea, este partido es lamentable, o sea, no salvo a nadie del equipo, a nadie, Ale, falta, venga, para una vez que conseguimos llegar, el de siempre, Hugo Guillermo no haciendo falta, chicos, atentos al golazo de Rodrigo Goez, vamos a meter un poquito a Meslier al centro de la portería, para que llegue a ambos sitios, cuidado el saque en corto, el tiro, va a dejar el corner, ¿no? Efectivamente, como solo pasan tres minutos del descuento árbitro, tú déjate los corners, hasta que marque el tercero de Madrid, por favor, venga, Odegaard, que la pone buenísima, Joe Gómez, que no llega bien Facundo, el balón para Montiel, menos mal, final del partido, chicos, Real Madrid 2, Castellón 0, empezamos la liga bien, empezamos fuertes, me daba igual la derrota, sinceramente, perder el partido no me importaba, lo que me importaba es que era, era que el equipo jugase bien, y el equipo ha dado pena, o sea, en todas las líneas, en ataque, en el centro, y en defensa, y en portería también, también, tampoco voy a salvar a Meslier, ¿por qué? Porque no se han marcado goles, ya está, partido lamentable, partido lamentable, Randy no se movía, no hacía nada bien, los pases no iban, Facundo 3 cuartos de lo mismo, Fornal no ha podido tocar prácticamente balón, a Keche prácticamente tampoco se le ha podido ver, porque no le llegaban balones, en el centro del campo, no éramos capaces de sacar un balón jugado, y la defensa ya un despropósito, tanto defendiendo, como sacando el balón jugado, alucinantemente mal, y claro, sabes que has hecho una basura de partida, cuando las estadísticas finales, por ejemplo, en posesión el Madrid 65%, y nosotros 35%, y ellos 5 tiros, 5 a portería, 2 goles, y nosotros 0 tiros, 0 a portería, pues que queréis que os diga, si no tiras a portería, pues marcar, es un poquito, solo un poquito, más complicado de lo habitual, a ver, notificaciones, menos mal chicos, oferta de traspaso por Florin Andone, de Loporto, 3 millones, me parece una barbaridad, a ver, sí que es cierto que nosotros, aunque lo vendiésemos por 50.000 euros, ya salíamos ganando, porque lo trajimos gratis, así que no voy ni a negociar, aceptamos, no he ofrecido más de lo que vale, perfecto, ya está, 3 millones, 100.000, interés por Cuaresma, Eduardo Cuaresma, que se va al Villarreal en principio, 36 millones y medio, no tenemos ahora mismo dinero, para llevar a cabo tal fichaje, tenemos perderla contra el Barça, pues yo que sé, jugamos en Castalia, pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver el equipo, Ter Stegen, Lenglet, Skriniar, De Jong, De Jong de lateral derecho, es que no lo entiendo, Wijnald, Van de Beek, Tierney de medio centro, por favor, Cifa, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis, tronco? O sea, Tierney es lateral y De Jong medio centro, ¿cómo vais a poner a un medio centro que será de lo mejor que hay en el juego actualmente, si no el mejor medio centro de lateral derecho, tío, es que no lo entiendo, Van de Beek, Dele Alli, es lateral, pero bueno, pues intentaremos aprovecharlo, ¿no? Yo que sé, no vamos a tocar las instrucciones con Pabllo Fornal, ya hemos probado varias veces, ahora vamos a dejarlo sin instrucciones, a ver qué tal funciona, a ver si funciona mejor, peor, tampoco hemos tenido tiempo para sacar una conclusión, ¿no? Porque con el partido contra el City no se puede sacar conclusiones, porque fue un despropósito, y el partido contra el Madrid tampoco, porque ha sido otro despropósito, uno para bien y el otro para mal, así que vamos a jugar así, vamos a jugar otra vez con el equipo titular, vamos a probar, por favor, jugamos en Castalia, adelante nuestra afición, aunque perdamos o aunque empatemos, por favor, una buena imagen, es lo único que pido, en Castalia, y en definitiva, vamos para allá. Comienza el partido en Castalia, Club Deportivo Castellón, Fútbol Club Barcelona, otro partidazo, tremendamente complicado, el Madrid nos pintó la cara, nos devolvió a la realidad, porque a ver, veníamos de ganar la City, y no tenía ningún sentido esa victoria, obviamente, podríamos haber ganado el partido, pero no de esa manera, ¿no? Y contra el Madrid, pues la verdad que fue lamentable, la actuación de todo el equipo, volvemos a repetir la anilación, ¿por qué? Porque confío en mis jugadores, obviamente, son los jugadores que nos han hecho campeones de liga y campeones de Europa League, ¿por qué no voy a confiar en ellos? Pero sí que es cierto que, repito, el partido contra el Madrid es deprimente, lamentable, y no se me ocurren más adjetivos descalificativos ahora mismo, que no sean malsonantes, ¿no? Así que, por favor, vamos a intentar hacerlo bien, vamos a intentar sacar un punto, aunque sea, y si conseguimos ganar el partido, mucho mejor, y vamos a aprovechar el bug, ¿no? De que está de John de lateral, y Tierney de medio centro, que no tiene ningún sentido, perfecto, Hugo Guillamón, vamos a salir a la contra, ahí está el balón buenísimo para Pablo Fornals, obviamente no tiene velocidad, pero tiene calidad para hacer esto, eh, vale, esto no, es que de verdad, chicos, si FIFA tampoco me ayuda, es un pase potente, lo habéis visto, la barrita de potencia se habrá visto, eh, si no lo podéis pausar, o le meto yo un zoom, si me acuerdo, pero de verdad es que lamentable, es que es un pase al hueco a Randy, que es el que ha tirado el desmarque, con potencia, y fijaos dónde va el pase, o sea, es que va a ellos directamente, por la cara, pues muchas gracias, que pasa, que lo del 7 ha sido como para darme la golosina, y luego, que, y luego que, fijaos, es que no tiene ningún sentido, madre mía, buena salida de balonojo, espérate que ahora, me va a callar la boca FIFA, Luis Millá, tocando la banda para Pablo Fornals, claro, que si Pablo Fornals también se queda parado, es que, claro, es que si no acompañamos las jugadas, y ahora me diréis, es que Pablo Fornals no tiene velocidad, claro, tendrá algo que ver, tendrá algo que ver, que Pablo Fornals no tenga velocidad, para que se quede parado, como eso no lo hace ningún jugador, solo lo hace Pablo Fornals, y todos los pases los fallamos, y todo, todo los fallamos chicos, todo, nada, no sé que pasa, no sé que pasa, pero algo hay, algo raro hay, porque, porque no tiene sentido, es que no tiene sentido, que no podamos tocar el balón, o sea, no hacemos dos pases, los jugadores se quedan parados cuando no toca, y, y, fijaos, es que, fijaos como nos están comiendo, es que, es que no conseguimos recuperar el balón, es que se ponen a girarse, vuelven a empezar atrás, venga, otra vez, y ahora otro pase, no llegamos tampoco, intentamos cortar, menos mal, nos ha favorecido el balón, pero el pase va mal, claro que sí, ¿por qué? porque el pase no iba a Keche, ¿cómo se la voy a dar a Keche? si está a la otra punta, es que, es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, trincao de nuevo dentro del área, fuera de juego, menos mal, oye, menos mal, muchas gracias, FIFA, nos ha dado ahí una tregua, madre mía, de verdad, siento mucho si estoy, eh, largando demasiado, y me estoy quejando mucho, y estoy siendo muy llorón, pero es lo que hay, yo quería eso, ya está, ahora la perdemos, vale, culpa mía, por haber recortado a De Jong, porque, porque es mejor que Pablo Fornal, vale, pero por lo menos el pase donde, donde yo quería, primer pase donde yo quería, en 45 minutos, pues bueno, primera parte por lo menos vamos a empate, yo que sé, en cualquier momento nos van a marcar, obviamente, pero, pero es que no sé, es que no sé, es que cuántas veces habéis visto que nosotros no ataquemos, o sea, contra el Madrid, cero tiros, y contra el Barça de momento también, y va por toda la pinta de que va a seguir igual, la posición de ellos será, pues eso, 65 o 70, cuántas veces hemos visto eso, o sea, pocas veces, vamos a ver Willem Ciprién, tocando con Randy, vamos a buscar a Facundo, a ver si lo encontramos, fijaos que pase chicos, fijaos que pase, fijaos que pase, un pase al hueco, normal y corriente, sin casi potencia, se va largo, ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? ¿me tiro por la ventana? es que es lo único que puedo hacer ahora mismo, nada, nada, que no recobramos el balón, que es imposible, fíjate, fíjate, es que van a dos velocidades más que nosotros, o sea, es que es imposible, bueno, yo estaba apretando el botón todo el rato, para que despeje, y fijaos, míralo, deja pasar el balón y se gira para el otro lado, pues ya está, pues hasta que marque el Barça chicos, hasta que marque el Barça, y se acabe la historia, de John que la pone buenísima, Facundo, fijaos el despeje a sus pies, el despeje a sus pies, Meslien, tampoco, el rebote, míralo, dentro del área, el rebote de Ciprién también, madre mía, pero por favor, que vergüenza de juegos este, Van de B, tocando con Trincao, Trincao regateando, Alex Moreno, bien Alex Moreno recuperando, venga Pablo, otro control largo, otro control largo, tronco de verdad, pero que está solo, porque si le tiene que ir el balón a 3 metros, por favor, ya basta, venga gol, ya está, vale, enhorabuena al Barça por el partido, ya está, es que no se puede hacer más chicos, no puedo hacer más, no puedo hacer más, lo estáis viendo, o sea es que no doy dos pases, no doy dos pases seguidos, no se puede dar dos pases seguidos, ya está, lo más cerca que hemos estado de rematar, ha sido desde la última jugada esta de Randy, que lo único que tenía que hacer, era correr recto, y ya está, vamos a meter cambios, porque tengan minutos los chavales, porque si no, no metía nadie, para qué, no van a cambiar el partido, así que vamos a meter a Enrique, a Íñigo, y a Jesús Ferreira, que tengo ganas de seguir probándolo, por Randy, y ya está, a disfrutar chicos, a disfrutar, no sé cómo afrontar esto, que queda, es que no sé cómo afrontarlo, vamos a intentar tocar, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo la mayor posición de todo el partido, en el minuto 78, increíble, el pase buenísimo para Rafael Enrique, que va a recortar, se ha metido en un lío, tiene que volver a salir, para Luis Milla, venga Facundo, muévete, no te quedes estático tío, ahí está Facundo, recibiendo, vuelve a recortar, retrasa con Willam Cipri, Cipri para Luis Milla, menuda posición, esto no lo hemos hecho en todo el partido, Rafael Enrique, podría buscar el pase, intenta jugárselo al solo, pero es que claro, es que nadie se mueve, es que se quedan todos parados, nadie tiene un desmarque, es que nadie hace algo diferente, se quedan todos iguales, Luis Milla, abriendo para Íñigo Muñoz, vamos a buscar el centro, tampoco, porque solo está Jesús Ferreira, es que no entra nadie más, Rafael, Rafael empata el partido, no te estoy creyendo, no te estoy creyendo Rafael, increíble, increíble de verdad, un tiraporte de cada uno, no, ellos han tirado más, ellos han tirado dos o tres veces, pero bueno, da igual, nuestro primer tiraporte ya tenía que entrar, posición infernal, tocando todo el rato, el pase tremendo, la posición del cuerpo que ha hecho, la que ha hecho Enrique, ha sido tremenda también, para quedarse con el balón, perfecto ahí, y posicionado, la definición también, increíble, primer gol en la liga de esta temporada, y lo marca, quien si no, Rafael Enrique, y diréis, pero tú crees que te mereces empatar, sinceramente me da igual, si me lo merezco no me da igual, porque es que es lamentable, o sea, me parecería feo perder el partido, pues sí, claro que me parecería feo, porque es que es un partido, en el que no nos están dejando hacer nada, por estadísticas deberían de ganar ellos, también, o sea, también, sí, deberían de ganar ellos, pero por justicia cósmica, pues no, o sea, tendríamos que ganar nosotros 28-0, porque es que es lamentable, macho, es que, es que, no damos dos pases, es que la única posición que hemos hecho, ha sido la de ahora, y hemos marcado, imaginaos jugar todo el partido bien, o sea, podríamos haber ganado el partido tranquilamente, pero no, Cifa no quiere hoy, no quiere jugar hoy, ya está, yo encima estoy cegado, porque estoy cegado desde, desde el partido contra el Madrid, y bueno, pues hemos sacado un punto, algo es algo, nuestro primer punto de la temporada, de seis puntos posibles, llevamos uno, eso sí, tened en cuenta que nos hemos enfrentado, al Madrid y al Barça, así que, a partir de ahora, imagino que empieza otra liga distinta, golazo de Rafael Enríquez, que nos ha salvado la vida un poquito, y me alegro mucho que haya sido él, y sí, efectivamente, en estadísticas se merecían ellos ganar, o sea, 40-60 de posesión, nosotros un tiro, un tiro a portería, un gol, y ellos seis tiros, cinco a portería, un gol, pues sí, por estadísticas nos tenían que haber pegado un baile, pero bueno, vamos a aprovechar el bug, por fin chicos, hemos sacado un jugador, Florin Andone, vendido por tres millones a Loporto, gracias señor, gracias señor, vamos a hacer el entrenamiento este rápido, y lo dejamos a, a vísperas del partido ya, notificación, no de la que nos gustaría, sino jugadores con compromisos internacionales, perdón, Hugo Guillermo, con España, Randy con Francia, vuelven a repetir, Jesús Ferreira con Estados Unidos, y ojo a Facundo, que por primera vez, va con Argentina, me alegro muchísimo por Facundo y Ritier, Hugo Guillermo ya es un habitual con España, y Randy también con Francia, Jesús Ferreira, pues es la primera temporada que lo tenemos, pero imagino que también sería, un habitual con Estados Unidos, imaginaos si no se hubiera nacionalizado, estadounidense, y hubiera sido con Colombia, menudo delantero tendría la selección colombiana, la verdad es que Jesús Ferreira, yo creo que en mi opinión, por gusto personal se ha equivocado, la verdad, pero bueno, nada chicos, lo dejamos aquí, partido contra el Aladez, estamos en puestos de descenso, queda este partido, y las 10 horas restantes de mercado, así que, acabo de ver algo ahí, acabo de ver algo ahí chicos, así que lo vamos a ver chicos, ya que crea el hype, pues lo tenemos que ver, lo tenemos que ver, no me esperaba que fuese tan cerca, el primer partido de la Champions, chicos, vamos a ver nuestro grupo, obviamente, obviamente, si FIFA quiere cargar, porque le da la tabla, hace 4 horas y media chicos, hace 4 horas y media, madre mía lo que tarda, madre mía lo que tarda, Champions League chicos, vale, estamos en el grupo A, estamos en el grupo A, es un grupo un poco fuerte, la verdad, pero bueno, creo que se puede pasar, grupo H, City, Atlético de Madrid, Esparta de Moscú, y John Boyce, Boyce, perdón, el City y Atlético de Madrid, de aquí, Barça, Leipzig, Atalanta y CSKA de Moscú, 3 equipos bastante fuertes, Roma, Madrid, Mónaco y Copenhague, Chelsea, Lyon, Sporting de Lisboa y lo que como tipo de Moscú, lo van a tener complicado, Tottenham y Juve, y luego Dinamo de Kiev y Rápido de Viena, también bastante asequible para los dos primeros, Bayern, Inter de Milán, Ajax, que puede llegar a plantar ahí un poquito de cara, Isaac Tardones, y en el grupo B, PSG, Borussia Dortmund, Salzburgo y Standard de Lieja, también PSG y Borussia, muy fácil, y en nuestro grupo tenemos, ni más ni menos que al Manchester United, al Hoffenheim y al Besiktas, creo que el Hoffenheim es un equipo que nos puede llegar a complicar la vida, el Manchester United para mí parte como favorito, por temas de lógica, o sea, de experiencia y tal, creo que es lógico que partan de momento ellos como favoritos, y el Besiktas pues creo que es junto a nosotros los más flojos, el Hoffenheim, repito, creo que es un equipo que nos puede llegar a plantar cara e incluso ganarnos, así que hay que tenerlo muy en cuenta, el primer partido será contra ellos, el partido contra el Manchester será muy complicado, repito, y contra el Besiktas yo creo que puede ser 6 puntos, y de vuelta, 6 puntos más o menos fáciles, veremos lo que sucede, pero creo que podemos pasar como segundos, porque creo sinceramente que el Manchester United pasará como primero, repito, ellos son más veteranos, son más experimentados en competiciones como Champions, entonces, pero bueno, nosotros venimos de ganar la Europa League y de ganar la Supercopa Europa, así que ahora mismo somos el mejor equipo europeo, eso queda ahí, así que pues nada, chicos, siento mucho haberme enfadado, vale, pero me ha dado mucha rabia, me ha dado mucha rabia, tenemos un equipo idéntico al año pasado, con un jugador, ya está cambiado, simplemente, Pablo Fornals, es lo único que ha cambiado, me parece lamentable que el equipo en dos partidos hayamos jugado tan mal, y no tiene nada que ver que sea Pablo Fornals, si hubiésemos fichado a Neymar hubiera pasado lo mismo, entonces, no sé, no sé cuál es el motivo, pero bueno, intentaremos sacar esto adelante, Eduardo Cuaresma, que mira, precisamente se va al Villarreal, uno de los jugadores que había apuntado, no sé cuánto queda la observación, pero obviamente no nos va a dar tiempo a observarlos, después del partido contra el Alavés, quedará a las 10 horas restantes, y pues bueno, tendremos que fichar a alguien, obviamente no va a salir nadie en este tiempo, a no ser que llegue una oferta ya, y lo vendamos a las 10 horas restantes, pues va a ser complicado, tenemos dinero de todas formas para fichar, tenemos un buen dinerito, podemos fichar a un defensa, el problema es lo que os digo, que claro, ¿qué defensa fichamos? porque la mayoría no los tenemos observados, entonces es una movida, es una movida, porque creo que Tarín, como suplente podría venir bien, pero no me convence, y lateral derecho que tengamos observado, lo único que me convence es Alex Pozo, y el valor que tiene es excesivo, sí que es cierto que podríamos bajar el presupuesto salarial y tal, pero bueno, decidme, decidme qué pensáis, un inicio de liga un poco lamentable, por lo menos hemos sacado un punto de los 6, que eran bastante complicados contra Madrid y Barça, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y mañana nos vemos con más.